El sistema que tenemos ahora es muy bueno, a mí por lo menos me ha salvado la vida. A mí me dio cáncer, me dio más múltiple y se han gastado por lo menos mil millones conmigo. Y no van a cambiar este sistema, no he pagado un peso, entonces ¿cómo lo van a cambiar? Es aceptable totalmente. ¿Por qué? Porque a mí me ha ido muy bien, yo no he tenido ningún inconveniente y creo que cambiarlo sería un error total. Debemos quedarnos así, mejorar, mejorar lo que tenemos pero no cambiarlo jamás. No, yo creo que nos va a perjudicar porque lo que piensan hacer con la salud realmente es dañarla, estirársela. No, con la reforma empeora todo. Es aceptable, hace todas faltan muchas cosas porque tiene muchas falencias aún. No, realmente no estoy de acuerdo con la nueva reforma porque realmente nosotros pagamos un sistema de salud para que haya una mejor atención y si lo van a poner se va a volver un caos. Es aceptable, no excelente, necesita mucha mejoría. Es aceptable, excelente no, es aceptable, es aceptable, sí. Mejor que lo dejen, lo bueno no se toca, es mejor dejarlo así. Sí, hay esperanzas, uno ya tiene mucha experiencia en este servicio y ¿por qué van a quitarlo? La reforma no, yo creo que así como estamos, estamos bien. Gracias.